¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este chingosísimo multi-informativo chismosón, sí, con las más grandes novedades de noticias del universo del cine ñoño. Y sí, tenemos cosas buenas en esta ocasión. Mucho chismorreo chingosísimo, sí. El regreso de Daredevil, que creo que es algo que muchos de los fans estábamos esperando que sucediera. Tenemos buenas noticias al respecto del regreso de este personaje que, bueno, tenía su show. Ya ven que es un desmadre, ahorita lo explicamos, y al parecer regresa. También tenemos la info sobre la tercera película de Spider-Man, la cual, bueno, supuestamente, pues debe comenzar a filmarse este mismo año. Pero bueno, con los pedos en los que estamos ahorita por el pinche virus este, pues a lo mejor no sabemos. Pero bueno, de que se está llevando la producción, se está llevando a cabo, y vamos a comentar al respecto de eso. Y también al respecto de Batman, que también ahorita se pusieron en relax, dejaron de filmar, pero alguien agarró algunas páginas del guión y se robaron cosas importantes de la película. Así que vamos a chismorrear al respecto también de eso. Así que este especial chismosón está lleno de cosas muy interesantes. Así que, pues vamos de directo a la info, pues, porque si no, nos va a tardar un chingamedral. A darle, pues, vámonos. Sí, hace no mucho tiempo, el mandamás de Marvel Studios, señorito Kevin Feige, o Feige, o Fage, o como le llamen, mencionó que le gustaría rescatar algunos personajes de los previos proyectos de Marvel TV. Como sabrán, hubo un pedo, porque esas series que se hacían, que salieron en Netflix, pues, y las que se lanzaban en la televisión normal, ¿sí? No formaban parte de la línea de Marvel Studios, porque esta era una subdivisión, siempre estaban subdivididas, ¿no? Una cosa son las películas, una cosa era la televisión, lo cual es una gran pendejada, ¿no? Era una gran pendejada. Entonces, pues, llega el pleito, ¿no? Van a la chingada los de la televisión, despiden a todos, y ahora Kevin Feige es el actual, mandamás de las dos cosas, tanto de películas, como de las series de televisión, lo cual ahora sí da la posibilidad de unir los universos, cosa que se pudo haber hecho también desde antes, pero obvio, señorito Kevin Feige, pendejo no es Kevin Feige, porque así exige mucha más lana, ahora le deben estar pagando mucho más, porque es mucha más chamba la que tiene que estar haciendo, ¿no? Aunque estoy seguro que él no realiza todo, debe tener alguien, si no es que una persona o varias personas que le están ayudando y son los que tienen mucho conocimiento. No dudo que él lo tenga, pero me parece demasiado correctos las fases de los cómics que está adaptando y no creo que él esté a ese nivel, yo creo que reciba ayuda de alguien, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues desde hace tiempo dijo, pues a mí me gustaría rescatar a algunos de los pobres pendejos que se fueron a la chingada, ¿no? Porque la neta, todos se les acabaron las series, cancelaron todas y yo así como que, no mames, como que cancelaron Daredevil y fue terrible, ¿no? Por suerte, este, salió a la luz después de la pinche tristeza, ¿sí? Al parecer Marvel ya habría recontratado al actor Charlie Katz, sí, quien fue el que interpretó a Matt Murdock en la serie de Netflix, ¿sí? En esta de Daredevil, para ahora sí sumarlo al MCU o al Universidad Cinematográfico de Marvel. Este actor a mí me sorprendió mucho, de hecho, cuando lo contrataron, dije, chinga, su madre es un güey desconocido, no sabemos si va a estar a nivel, si se va a rifar, era difícil, ¿no? Por suerte resultó todo un pinche talento, un talento nato, muy buen actor, no era un actor reconocido, sí ha hecho algunos proyectos, pero no era así que el actor que dijera, ah, no mames, no, lo conozco, ¿no? Realmente, ¿no? Y sorprendió a propios extraños con su interpretación de este personaje de Matt Murdock, ¿no? Y también como Daredevil. Entonces fue de, no mames, lo hace de poca madre, y si una de las series que nos dolió que cancelaran fue esta, la de Daredevil, ¿no? Porque esa la había rifado, la verdad, la hace muy, muy chingón. Y en este caso, pues el señor Figg, dijo, pues este güey me cae bien, va perfecto con el personaje, vamos a rescatarlo. Hasta ahorita es el único que han rescatado, recordemos que hay más personajes de esas series, pero creo que el que sí, sí se lo merece es este personaje, ¿no? Los demás a lo mejor, híjole, quizás no tanto, pero por lo menos él sí, ¿no? Recientemente se confirmó que su participación será en uno de los próximos proyectos de la compañía, sí. Y como ahora hay muchas producciones, uff, ta madre, no se sabía exactamente dónde sería. Como saben, y mencionamos desde el principio, pues no nomás están ya las películas, sino están todas estas series que para nuestra mala pinche suerte van a debutar todas en Disney+, ¿no? Viene She-Hulk, viene Miss Marvel, están filmando también Falcon, Winter Soldier, y etc., etc., ¿no? O sea, WandaVision, y más, ¿no? Y muchos más proyectos que vienen por ahí. Dijimos, bueno, quizás en alguna de estas series vaya a aparecer también, no con su propio show todavía, pero a lo mejor hace un cameo dentro de estas series, o de alguna manera que aparezca con cierta presencia en estas series, ¿no? Lo cual estaría chingón. Pero resulta que no, ya nos confirmaron, o sea, un chismoso, chismosísimo el cabrón, nos confirmó dónde va a aparecer, ¿sí? Ahora, gracias al señorito Kevin Smith, que es el más ñoño del universo, más ñoño que yo, se sabe que el personaje aparecerá en la próxima película de Spider-Man, ¿sí? En ese Spider-Man 3, siendo el abogado del diablo, ¿no es cierto? Él ya es el diablo, cabrón, ¿para qué queda el abogado del diablo? Siendo el abogado defensor de Peter Parker, no, Peter Parker no, Peter Parker, sí. Va a salir del abogado, Matt Murdock. Y eso está poca madre, me imagino que esto, quiero creer que lo estaban guardando como sorpresa, pero este güey se pasó de lanza y soltó el spoiler. Eventualmente no se íbamos a enterar, eso es definitivo. O quizás desde el tráiler sí va a haber y todo el mundo iba a estar de, wow, no mames, ¿no? Regresó Daredevil, pues sí, güey. Y lo va a estar defendiendo. ¿Por qué lo va a estar defendiendo, cabrón? Recordemos que a Peter, bueno, y a Spider-Man, ya se reveló su identidad. Todo el mundo ya sabe que es Peter Parker, que es Spider-Man. Y lo están acusando de que es un asesino. Entonces va a ocupar un abogado, necesita un abogado. Que lo defienda en esto. Y qué mejor que el señorito Matt Murdock. Van a decir, un momento, ¿pero dónde está She-Hulk? Sí. De hecho, hay una curiosidad en este aspecto. Probablemente ambos personajes, que también el personaje de She-Hulk es abogada. Se vaya a relacionar en algún momento con Matt Murdock. Y por eso lo están rescatando. Pueden hacer una especie de crossover en esto. Y estaría chingón. Pero bueno, el que se dice que va a aparecer en la película defendiendo a Peter Parker va a ser Matt Murdock. Interpretado por Charlie Cotts. Lo cual está bastante chingón. Esto cuando me enteré dije, no mames, qué perro, güey. Hype al infinito. Porque, neta, neta. Si alguien se la había rifado en su pinche serie de Netflix, güey. Había sido este cabrón. Y qué bueno. Me da mucho gusto que lo hayan reconsiderado. Para rescatarlo, pues. Para el universo ya de Marvel como tal. Y bueno, no se confirmó si esta aparecerá como Daredevil. Aunque bueno, es probable que no sea así. Y solo aparezca para tener presencia en futuros proyectos. Yo creo que va más por este lado. Ahorita no van a ponerlo con el traje. No va a salir tirando madrazos. Me imagino que esto será como una especie de teaser. ¿Por qué no? De su presencia en este universo de Marvel ya como tal. Y en algún momento, quizás, si se desarrolla hasta su propia película. Este, regresarlo a una serie. Híjole, sería como conflictivo. Porque todavía tienen las series anteriores Netflix. Todavía tienen la licencia, ¿no? Por ahí andan. Creo que no las han quitado, ¿no? Se vienen por allí. Entonces, volverlo a poner en otra serie sería como... Mmm, sería más de lo mismo. Yo creo que lo que deberían hacer ellos es crear una película con Daredevil. O meterlo de cameo dentro de próximos proyectos. Creo que eso sería más interesante que darle ahorita a él mismo su propio show, ¿no? En cabo, ya lo conocemos. Esa es otra cosa. Ya lo conoces. Ya sabes cuál es el personaje que te ofrece. Y ya nomás puedes desarrollarlo en múltiples situaciones. Lo cual, creo que es una gran idea que se le ocurrió al señorito Kevin Feige, ¿no? O sea, es una muy buena idea, ¿no? Aún así, es una buena noticia, pues, de las series que se lanzaron en Netflix. Ha sido uno de los mejores adaptados, sin duda alguna. Mmm, híjole. También el este cabrón, ¿cómo se llamaba? Mmm, esta flaca sabrosona. Kristen Reeder, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Jessica Jones. Ella también me gusta, como Jessica Jones. Pero bueno, la actriz en la riata, ¿eh? Esta Kristen Reeder es lo máximo. Y el que salía como Luke Cage. Híjole, ese como que nunca me terminó de conectar. Lo mismo pasa con el pinche Iron Fist, ¿no? Que yo soy el pinche poño. Era horrible, cabrón. Horrible. Pero creo que de los que merecen rescatarse quizás sea este personaje, Jessica Jones. Y, ¿por qué no, Punisher? Porque Punish Shane le va perfecto, ¿no? O sea, sí, sí estaba bien chido. Entonces, yo digo que se puede rescatar. Yo digo que aún se pueden rescatar a esos personajes. Ya veremos. Se había dicho que sí, ¿no? Que Marvel quería rescatar también a ese Punisher. Si ya están rescatando a este Daredevil, ¿por qué no rescatar también a Punisher? Y de paso, la señorita Jessica Piratísima Jones. Que creo que es de lo mejor. O sea, Jessica Jones, en buenas manos y con una buena producción, se puede hacer una cosa muy chingona. Mucho mejor de lo que hicieron en Netflix, ¿no? Pero bueno, por suerte están salvando al más chingón de todos, ¿no? Pero bueno, ustedes, ¿qué opinan al respecto, no? Del regreso de Daredevil. A mí me fascina la idea. Es el... De los que quizás se perdieron en las series, creo que es el que más vale la pena. Bueno, entonces creo que sí, está chingón que regrese. Y donde les gusta también de que este actor vuelva a ser el que interpreta al personaje. Porque muchos decían, ¿qué tal si lo recastean, no? Que vuelvan a encontrar otro actor. Pero creo que él tenía el tono adecuado, ¿no? O sea, actuaba muy bien de ciego, cabrón. Actuaba muy bien de ciego. Y también como Daredevil se la rifaba, se entrenó en madrazos. O sea, hacía casi la mayoría de sus stunts. O sea, sí se la rifaba el cabrón. Entonces ahora sí que creo que se lo merece. Si bien no es un actor muy ultra reconocido, creo que se ganó el personaje a punto. Y no hemos tenido, la neta, un mejor Daredevil. El anterior es Ben Affleck, cabrón. No mames. Y luego estuvo de la chingada. No por Ben Affleck, sino porque la hizo el pendejo de Aviera. No, entonces imagínate. Pero bueno, me da gusto. Y esperemos ver más al personaje. Díganme ustedes su opinión a respecto de este chisme. Pero bueno, aquí termina el chisme de Daredevil. Y de esta situación de su regreso. Y pasémosle a otro chisme más, también de Marvel. En este caso con Spider-Man, sí. Que como sabrán, las afirmaciones de esta tercera película de Speedy ya se llevan a cabo. Se llevarán a cabo próximamente. Supuestamente a finales de año. Bueno, esto digo supuestamente porque ya ven cómo está el pedo del coronavirus. Y no mames, ¿no? Puede ser que quizás se retrasen un poco más, ¿no? Pero bueno, ya están trabajando en la preproducción. Porque siempre la preproducción es mucho más tardado que todo lo demás. Porque tienes que juntar el elenco. Hacer cuentas de la lana que vas a utilizar. Hacer scouting de buscar locaciones. Diseños de los trajes. Ver coordinación de todo. Todo es un pedo. Entonces eso lleva más tiempo. Entonces, en esas situaciones están actualmente en la película. Estaban esperando que Tom Holland terminara su compromiso de filmar la película de Uncharted. Que por fin ya empezaba a grabarse esta semana. Y por culpa del pinche virus este, se canceló, cabrón. Ya por fin se va a grabar la pinche película, güey. Y llega el pinche virus y otra vez se retrasa, cabrón. Entonces esto podría, quizás, retrasar también las filmaciones de esta otra película de Spider-Man, ¿no? Tristemente. Pero bueno. En cuanto termine de filmar él esta Uncharted. Ya está confirmado que inmediata madremente va a empezar a filmar también Spider-Man. O sea, no va a descansar. Bueno, lo bueno es que está chavo. Entonces ese cabrón ni dormir necesita, cabrón. Entonces ahorita está en el mejor momento de su vida y lo van a aprovechar, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que está. Va a terminar de grabar Uncharted y después se lanza a grabar Spider-Man, ¿no? Y claro, cuando esto sucede, que empieza la preproducción. Comienza a salir información importante del proyecto. Sabiéndose desde ya. ¿Cuál será el título de la película, güey? En este caso es Spider-Man Home Run. Muchos estaban bromeando, güey. De qué era iba a ser Spider-Man Homeless, ¿no? Porque se quedó sin casa, cabrón, después de la tercera película. Pues imagínate, tuvo que huir, ¿no? Es que también lleva por eso el título de Home Run, de córrele, cabrón. ¿No? Este, tuvo que huir. Imagínate, ya saben todos que él es Spider-Man. No puede regresar a la escuela, güey. No sabe. Van a saber que es Spider-Man, no pueden atacar. La tía va a estar en peligro, por cierto. Porque ya todo el mundo sabe su identidad también. Entonces va a ser un pedo. Entonces el título de Home Run, así como, sí, córrele, cabrón. No sé, Home Run, corre. Corriendo a casa, o corriendo de casa, este, le va acorde, ¿no? En este caso, por el momento en el que está el personaje y que quedó ticiado desde la última película. Creo que está bien. Aunque en la traducción de nuestro, de español, no coordina mucho, ¿no? Se pierde. O sea, están pensando mucho los títulos en inglés. Porque Home Coming era regreso a casa. Este, Far From Home fue lejos de casa. Entonces está como le van a llamar corriendo a casa. O sea, no se siente tan, no funciona también el ritmo de título como en inglés, pues. Pero bueno. Este, como sabrán, cada una de las entregas lleva siempre el título de Home. Sí, como Home Run, cabrón. Más un agregado, cosa que se relaciona con el concepto de la trama. Y en esta ocasión, no será la excepción. Sí, cada uno de los títulos tiene que ver. El primero de Home Coming, por el hecho de que Spider-Man regresaba a Marvel. Esa es la esencia de la primera película. El Home Coming, regresando a casa. No en referencia de que regresaba con Marvel Studios, mamones, ¿no? La segunda, Far From Home, por el hecho de la trama de que no se llevaba a cabo en Nueva York. Sino que, pues, era en Uruapan, ¿no? En Europa, pues. Entonces, en este caso, iba a acorde. Y ahora decir Home Run es como huyendo de casa. Se siente como una persecución. El run o de correr es de huida. Y se relaciona exactamente con la historia, ¿sí? En esta ocasión, el título se relaciona con el villano. Y el escape del arácnido tras los acontecimientos de la última película. Lo inculpan a este güey. Todos saben quién es, ¿no? Este, todo mundo lo quiere atacar. Aparece el JJ Jameson. Y lo está culpando. Y, bueno, va a tener más presencia el personaje de JJ. Al parecer, este, el actor está firmado por no sé cuántos proyectos. O sea, indefinidamente. O sea, tiene un chingo de proyectos ya. Y le van a estar tirando tierra, ¿no? De hecho, ya vimos que se conecta, de cierta manera, también con Morbius. Entonces, va a ser como de, mmm, un momento. Pues, ¿cómo va a estar el business? Y es que va a estar huyendo. ¿Pero de quién también? Ah, ahí viene lo bueno. El villano en esta ocasión será, ni más ni menos, que Kraven, sí, el cazador, cabrón. Sí. Ya lo veíamos venir. No pensé que lo fueran a utilizar. Pero es buena idea. ¿Saben por qué? Nunca se ha adaptado. Kraven nunca se adaptó, ni en la trilogía de Sam Raimi, ni tampoco en la de Adamation Spider-Man con Andrew Garfield. Entonces, ahora, en este momento, se puede utilizar este personaje y coordina perfectamente con la trama en la que la dejaron. O sea, coordina perfectamente, porque este cabrón, obvio, lo va a querer atrapar. Evidentemente, sí. Al parecer, Kraven verá a Spider-Man como un trofeo, como todo lo que hace el cabrón, el cual buscará detener y entregar para demostrar sus capacidades. Pues de cacería y de chingoncísimo que es él, ¿no? Es obvio. La verdad, coordina perfectamente. Creo que obvio estuvo planeado desde un principio esto. De que Kraven apareciera. Aparte, como dije, Kraven nunca ha sido usado. Entonces, al utilizarlo aquí, va a empezar ya a tener algo de frescura. No estás viendo los mismos villanos, no estás viendo las mismas adaptaciones. Le entrega mucha frescura. Entonces, sin duda va a ser interesante ver cómo adaptan a Kraven y a ver también al actor que termina siendo seleccionado. Eso también va a ser muy importante. Ocupas a un cabrón, pues así, grandote. Y solo espero no lo hagan negro o algo así, porque puede ser que se les ocurra hacer un cambio. Esperamos que no. Pero bueno, se dice que podríamos ver una adaptación de la serie de cómics de Kraven's Last Hunt, cosa que sería algo bastante genial. De hecho, son unos cómics de Spider-Man bastante perrones que relacionan a Kraven. Creo que son los mejores de Kraven y de Spider-Man. Pero solo que hay un pequeño problema. En ese punto, Kraven me la pone una chinga. A Spider-Man, sí, 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 lo amarra como puerco cabrón y lo avienta la chinga de todos lados. Y Spider-Man termina necesitando el traje para defenderse, que es lo que vamos a comentar ahorita. Entonces, el traje negro, perdón. Aquí no hemos visto relación con Venom, pero si van a adaptar esto en la película, quiere decir que puede que aparezca este traje en la tercera película. Y si hacen eso, va a estar poca madre, güey. Si esa es la idea, güey. Uf, ya. Ya chingaron, es película, así ya. Se vende sola, porque el traje negro siempre ha sido el más querido de los cómics, de la caricatura de los noventas también. Todo mundo siempre ha sido un traje muy icónico, ¿no? Sí, aunque lo que les decía en este caso. En esa saga de cómics, Spider-Man utiliza el traje de simbionte para poder salir vencedor, cosa que sería interesante de ver en la gran pantalla. Sí, no hemos visto de vuelta el traje negro, salvo desde esa horrible tercera película. La tercera horrible película de Spider-Man, cabrón. De Sam Raimi, cabrón. Terrible. Y que, por cierto, no adaptó bien el traje, porque prácticamente era una modificación a negro del traje normal de Spider-Man, ¿no? Cuando debería tener la araña como Venom y debería ser distinto. Que, de hecho, sí se hizo un diseño. Acaba de aclarar ahí. Hay imágenes detrás de cámaras donde se ve ese traje de Spider-Man totalmente liso en negro con la araña grande de Venom, ¿no? Solamente que a Aviarad no le gustó. Dijo, no, no se ve bien. Háganlo como el otro traje normal, pero en negro, ¿no? ¿Por qué? Pues decisión del productor. Ahora sí que ni siquiera Sam Raimi pudo decidir. En este caso fue Aviarad, ¿no? Y ahora que si va a pasar esto de que utilice el traje negro de simbionte y si le ponen lo de la araña y que este después llegue a Venom, wey, no mames, no saben lo que estarían haciendo. Estarían haciendo algo chingoncísimo, cabrón. O sea, sería algo poca madre, algo que nunca se ha visto en el cine y obvio que los fans estarían más que complacidos. Así que creo que es la oportunidad perfecta. Espero no la caguen, cabrón. Siempre estoy diciendo espero no la caguen, cabrón, porque mira, tienen todo con bandeja de plata. O sea, hasta en el momento idóneo Spider-Man se va a esconder a la chingada y podría ser que se tope por error o por accidente con el simbionte, ¿no? Sin querer, wey. Y lo adquiera y diga esta madre que es se sienta fuerte y pueda combatir así con Craven, ¿no? Este... Digo, estaría muy chingón. Digo, no me parece mal idea. Claro, me parece perfecto. Pero bueno, al parecer aún no tienen actor para interpretar a Craven, pero actualmente está Marvel buscando al adecuado. Alguien hizo unos fanarts de este... de Craven con... ¿Cómo se llama? Con el señorito con Jason Momoa, ¿no? No, wey. Pero él ya es Aquaman, ¿no? O sea, no lo puedes mover. O sea, no. O sea, tendría que ser un actor que le vaya bien el papel. Espero no me lo quieran poner negro como les digo. Espero no quieran hacerse muy progresistas, ¿no? De... De querer cambiarlo de... Este... De tonalidad al personaje. Espero que no. Y espero encuentran a un actor adecuado. ¿Saben a quién quién me gusta para el papel? Al Dean Morgan, cabrón. El que es Negan, wey. Negan. Ah, ¿cómo se llama? Jeffrey Dean Morgan. Creo que se llama, ¿no? Creo que ese cabrón le va bien. Aunque no está tan, tan mamado. Está desdelgadón. Este... Pero creo que... Le va. Le va al personaje. Sí me gustaría ese cabrón. Aunque creo que por físico quizás, ¿no? ¿No? Está muy, muy flaco. Pero no importa. Le pueden poner unas esponjas, ¿no? Así como el Younger no de X-Men 3, ¿no? Que era un traje de esponja, cabrón. Imagínate, no lo dudes, cabrón. Pero no. Es el único que yo me imagino. Pero a otro actor quizás no. Tiene que estar amamado, ¿no? Sí, mamado a Dolores, cabrón. Y tiene que estar... Este... Tiene que verse así, pues, varaz. Ahora sí que no me lo imagino, wey. Si pone a alguien muy, muy delgado no va a quedar. Entonces, ahora sí que Marvel está en esta situación. Y al rato John Cena es... John Cena es Kraven. No chingues, ¿no? Con bigote, wey. No lo dudes, ¿eh? No lo dudes ni tantito, cabrón. Que pongan... Porque ya de rock, no. Pero... Porque está muy... No, no le queda. Este... Pero John Cena, pues, ¿por qué no? Digo... Este... Sería chistoso, sin duda. Está mamadísimo el cabrón, entonces ahora sí que... De que le va, le va. Definitivo, ¿no? Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto de elegir a este villano para la tercera película? A mí, si me lo preguntan, me parece bien. Coordina con... A donde se fue la trama de la segunda película. Este wey lo quiere atrapar. Está chido, si coordina. Y es un villano que no habíamos visto, ¿no? Y cuando así les emociona la idea de... La posible aparición del traje de simbionte, eso es lo más chingón de todo. O sea, está chingón que sale a Kraven. Pero... Kraven conlleva a esa historia de los cómics. Donde Spider-Man tiene este traje negro en ese momento. Entonces... Wey, es el mejor instante para hacerlo. Si lo hacen, ¿saben cuántos pinches monos van a vender? ¿Saben cuánta gente se va a interesar por querer ver de vuelta a Spider-Man con el traje negro? O sea, no saben el poder que tiene. Spider-Man con el traje negro tiene igual o más poder que Venom, ¿no? en cuanto a reacción del público. No, no me estoy refiriendo a poder de cómics, ¿no? No, a poder de reacción o atracción del público. Si es como de... ¡No mueves! Espérenme, negro. O sea, en serio, todo el mundo lo adora, cabrón. Todo el mundo lo adora. Ahora sí que... O sea, si lo hacen, wey, ya tienen una venta de taquilla ya así proporcionada exacta. Independientemente de que la película resulte un bodrio de ATC simplemente por tener el traje negro, wey, ya con eso va a tener público, ¿no? Y si lo conectan adecuadamente a Venom, ni se diga, cabrón. Ahora sí que... Este... Tienen todo, wey. Ahora sí que... Tienen todo acomodado perfectamente para hacer algo genial, wey. No la caguen, por favor. No la caguen, por favor. Tienen todo excelente para hacer un pinche película un poca madre. Así que espero no la vayan a sorrar. Pero bueno, ustedes díganme su opinión al respecto de... de esto, del villano y del traje de simbionte. Y bueno, aquí termina la info de Speedy y pasémosle ya de lleno. Bueno, vámonos a la siguiente información que es de Batman, cabrón. Sí, de Batman. Acaba de posponer sus filmaciones, pero eso, bueno, no detiene que algunas personas hayan conseguido algunas páginas del guión, cabrón, de la película. Pinches rateros. Pero bueno, siempre pasa, ¿no? Este... Estás en filmaciones y fulanito de tal tiene una copiadora a la mano y pásame las hojas o pásame la tarea, wey. Y se robaron unas dos o tres páginas del guión, ¿no? Importantes, páginas importantes, ¿no? Y pues empezaron a publicar en todos lados, en 4chan, en Reddit y en todos lados los tumbaron y en otros lados no les creen. De repente sí suena un poco exagerado. Ustedes me dirán ahorita si creen que esto puede ser posible o no puede ser posible. Realmente se puede tomar como... Yo no lo creo muy factible todavía porque estamos quizás muy lejos pero quién sabe, ¿no? Nunca se sabe si puede ser cierto. Pero bueno, de todos modos sin duda es interesante comentar lo que supuestamente sería la trama, ¿no? Supuestamente, ¿no? Según se dice la trama mostraría diversas muertes que no tienen sentido teniendo Batman que resolver esto si Batman es un detective en esta ocasión. Lo cual está bien, Batman siempre ha sido un pinche detective es lo que es, ¿no? No nomás pateaba culos, ¿no? También detective. Cosa que se complica después, pues el acertijo hace de la suya así, no quedando claro si él está haciendo todo esto. O sea, aparecen muertos, ¿no? Y dicen, perdón, ah, cabrón, están matando a gente. ¿Qué será? ¿El pinche coronavirus? No es cierto. ¿Qué será esto, no? Y de repente empieza a haber señales de que el acertijo podría ser el culpable, ¿no? Entonces Batman está como de ok, esto parece simulado por otra situación pero el acertijo se está este asociando a esto y eso es lo interesante que podría manejarse en la trama que pudiera haber dos vertientes dentro de la línea de la trama para no saber desde un instante quién es el culpable de una cosa o de otra, ¿no? y va a ser más como una película de detective, ¿no? Es un poco un tono distinto lo cual está bien porque de repente no más Batman oh, hola, me mataron a mis papás, cabrón, no les voy a perter su madre, perro sería lo mismo siempre, ¿no? Se dice que incluso en esta película no va a haber una historia de origen o sea, Batman ya va a empezar como Batman, cabrón o sea, no va a tener que contarte ay, yo estudié estudié karate, cabrón inglés, alemán no ocupamos ya sabemos que es una reata Batman entonces ahora sí que vamos a ir directamente a la historia, ¿no? eso está bien y este elemento que está manejando de las dudas dentro de la trama que haya giros sin duda es llamativo a mí sí me gusta la idea de que no sea tan simplona, ¿no? y bueno, Gatúbela estará trabajando de doble agente mmm como la Romanov, cabrón ¿sí? con Cobble Pot que es el pinche pingüino y el acertijo es decir que está trabajando para los dos para uno dice ah, Simon estoy a tu lado y con el acertijo también, ¿no? y al final termina uniéndose para trabajar también con Batman porque ella es traicionada la intentan matar este en la historia ¿por qué? porque los dos son villanos hay dos villanos principales dentro de la película bueno, tres porque también Gatúbela es mala o sea, hay múltiples villanos ya habíamos comentado esto que la película quiere ser como los juegos de Arkham donde hay múltiples situaciones dentro de la película al mismo tiempo y no solamente un güey, ¿no? que te está chingando la vida son muchos, cabrón y de repente traicionan la que tú crees que es mala la traicionan y se termina uniendo a Batman que eso también pasó en el juego por cierto en el Arkham Gatúbela termina desde el segundo juego de la saga Arkham se une de cierta manera no es como tu aliada así super mega compa o sea si se la quiere acuchar a Batman y todo pendejo no está pero no es no es como la más leal de la vida y creo que ese nivel lo van a querer también mostrar en esta película cosa que no me parece mal entonces la quiere matar ella está a punto de morir la termina salvando Batman y ella termina ayudando a Batman pues porque le salvó la vida entonces eso me parece interesante digo me recuerda a Returns a Batman Returns pero pues ahí fue pendeja se mató sola bueno supuestamente se mató sola pero bueno este me gusta me gusta esto no me parece mala idea y bueno Batman y Gatubula se tendrán que librar de los maleantes del rey pingüino recordemos que no es el pingüino normal este es el de King Pingüin y teniendo también Batman que tendrá el acertijo resolviendo algunas de sus trampas si tiene un toco un toco un toque muy parecido al de los juegos o sea Batman deja Gatubula chingate a estos güeyes yo voy a tener mientras al al acertijo quizás tiene un tiempo para detenerlo para crear una tensión dentro de la trama y que se dice que es como una especie como de laberinto al que tiene que llegar Batman para lograr atrapar al acertijo ¿no? entonces a mí no me suena mal me suena a mí interesante siempre y cuando el director lo maneje bien ¿no? pero no suena mal digo suena muy parecido a los juegos debo admitirlo pero sería algo diferente dentro de las películas porque el problema de las adaptaciones del cine de Batman siempre son iguales güey siempre es oh hay un villano oh soy muy malo oh me atrapó y así es incluso hasta las de Nolan son así la primera la primera no va a ser tijo pendejo la primera era el espantapájaros en la segunda era el Joker y en la tercera fue el Bane con el ligero giro de la hija del este Razas Ghoul ¿no? con Talia al Ghoul pero básicamente siempre es igual ¿no? entonces en este caso que haya múltiples situaciones me llama un poco más la atención y cuando la motivación de Batman para acabar con el acertijo es un gran spoiler oh sí porque no nomás quiere acabar con el acertijo por algunas trampas que hizo no hay algo más fuerte e importante dentro de este elemento así que en este punto sí debo advertir que es un spoiler grande porque en dado caso de que esto sea cierto pues habrá gente que a lo mejor no le quieran no quiera saber esto porque no creo que lo vayan a mostrar en los trailers tampoco sería un gran spoiler y es la motivación principal de Batman en esta película este así que si lo quieren escuchar pues adelante sigan aquí si no pues este pueden quitar el video en este punto o dejarlo reproducir sin sonido porque este puede ser un spoiler no está 100% confirmado pero bueno de todos modos les advierto ok spoiler alert pero bueno sí al parecer todo mundo sabemos que la relación de Batman con este con Alfred es pues siempre algo muy sólido en todas las películas siempre aparecen juntos y siempre es el Alfred es como su máximo aliado el que lo ayuda etc en todas las películas en todas las adaptaciones en todas las caricaturas en todo en este caso al parecer le quieren dar un giro totalmente distinto en esta entrega y sería algo como esto si al parecer el fiel amigo de Bruce Wayne Alfred será asesinado por el acertijo en esta película siendo la principal motivación para que este termine matándolo a cabrón entonces me trabó la boca como hasta pasé salida mal o sea Batman va a matar al acertijo como pero si Batman no mata Batman es buen pedo o sea Batman nunca ha sido de ah hijo de tu chinga de madre no pues no o sea por lo que yo sepa no por lo menos no los Batmans que nos han mostrado antes nunca mataba a menos bueno el Everton mató al al Joker porque se cayó no y a los demás porque se quisieron morir solos pero así que él lo mata a madrazos pues no y al parecer según las este los filtrajes dicen que él quiere detener al acertijo porque mata a Alfred y se lo deja así bien sentadito en su en su casa en la oficina y se lo deja ¿no? sentado que creo que es la foto que se había filtrado antes entonces la foto se filtró por algún motivo entonces al parecer ese que está en la foto es Alfred muerto güey y hasta ahorita estamos dándonos cuenta que esa era la foto y un mega spoiler cabrón pero bueno este ese parecer sería la situación y el destino de Alfred cosa que también de hecho por cierto coordina con que Andy Serkins haya aceptado este papel porque él está muy ocupado está filmando Venom 2 y también tiene que este la estar en la edición de Venom 2 y vienen dos proyectos más que va a comenzar y yo por eso me quedé ¿a poco aceptó estar en Batman? ¿no? pues ¿cómo le va a hacer? se va a multiplicar el cabrón como Ten Shin Han o o qué chingados ¿no? pues ahora ya entiendo pues ahora sí que esto sí puede ser real porque yo no decía ¿cómo le va a hacer para estar grabando Venom 2 que se está grabando en Estados Unidos y estar grabando de Batman al mismo tiempo en Europa ¿no? pues ahí está la explicación ahora sí que ya más que clarón y el agua cabrón esto sería algo totalmente distinto a lo que se ha visto en pasadas adaptaciones de The Batman donde Alfred pues nunca es afectado casi no realmente no y tampoco se muestra a Batman matando sangre fría creo que son dos cambios muy importantes que creo que este director este Matt Reeves le quiere dar a esta franquicia ¿no? un tono totalmente distinto a las otras y más violento de lo normal de hecho Pattinson había dicho que esta que él no es un héroe es un antihéroe y ahora se entiende totalmente el porqué esas palabras que dijo hace un par de meses es un antihéroe es porque este cabrón se iba a matar o sea no es de hay que atraparlo hay que ser felices vamos a la cárcel no este cabrón es órale perro muérete no entonces órale no mames va a ser diferente entonces ya totalmente aclarado el concepto de la película y si coordina y si lo hacen pues va a ser interesante pero va a haber gente que se va a va a dar el grito en el cielo ¿no? si que opinan respecto a este gran cambio dentro de la franquicia sin duda va a ser polémico es lo que me refería yo y sobre todo con los que son más fanáticos del personaje ¿no? como que mataron ya me imagino todos cabrón si, si, si la gente va a dar el grito en el cielo de ¿por qué hicieron esto? que mamada ya me imagino ya los va a venir definitivamente así que agárrense pero bueno se supone que este spoiler no debería ser de todo el mundo se supone que todavía no pero bueno ahí está el chisme ¿no? por supuesto pero bueno me gustaría saber su opinión al respecto de de esta situación de que le están cambiando a a a la historia a mi no me parece mal creo que está bien tiene que ser un tono diferente recordemos que están manejando mucho lo de los multiversos entonces si este es un universo distinto pues aquí no existe Alfred en otros universos y en este Batman es un hijo de su chingada madre con un carro como el de Toretto entonces va a ser diferente entonces está chido entonces para mí no hay problema pero bueno va a haber gente que no mames que mierda la apesta ya me imagino lo veo venir así que cuéntenos su opinión ya saben en los comentarios pero bueno aquí termina este video muchachos me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo chingosísimo que comentamos aquí ahora sí que estuvo bueno mucho chisme desde Daredevil hay que híjole este es muy buena noticia que está regresando lo de Cravener o el traje negro de Spider-Man está poca madre también wey y lo de Batman a mí me gusta pero yo sé que va a ser va a haber gente polémica al respecto de estas decisiones y de la historia pero me gusta que trabajen en conjunto también con Gatuela no sé ustedes pero bueno cuéntenme todo el chisme ya saben aquí pues en los respectivos comentarios si sean muchos si no están suscritos pues el pinche Craven se los va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les bajo las patas no es cierto suscríbanse activa la campanita para que nos lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal que se hacen videos todos los días aunque usted no lo crea distintas cosas ya sea un video chismozón como en este caso algún informativo alguna reseña algunas curiosidades siempre hay algo distinto o diferente variadón a distintas horas a la mañanita 3 o 4 de la tarde o a las 8 o 9 de la noche porque siempre tengas la campanilla activada si no te avisa YouTube que a veces pasa no sé por qué diablos YouTube no avisa de todas maneras metas al canal así no se pierden de nachos y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir el video si te gustó ayuda a este canal chingosísimo con eso comparte el videito dales un like recomiendalo con tus compas con tus primos con tus vecinos los compañeros de la escuela los del trabajo los de todo el mundo si haces eso bueno ayudas mucho a que este canal bueno lo conozca más gente y que siga creciendo esta comunidad cosa que se les agradece así que muchas gracias y recuerden también seguirme pues de paso en el Facebook a Facebook den su like me gusta ahí van a encontrar siempre noticias también trailers regalitos regalos de pasos para premières anticipadas y muchas cosas más también de paso síganme en el Instagram Cricks Office síganme en Chismorreo porque publico cuando voy a alguna premiere que ahorita no hay pero bueno publicaré chismes por allá y cuando me compro cosas cosas así así que síganme en el Instagram pues y ahora más por último me falta el agradecimiento a todos 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 los que siempre están apoyando pues para que este canal también siga adelante gracias si tú quieres ayudar saben que los links están en la descripción de este videíto puedes apoyar en Paypal la cantidad que quieras en Patón 1 dar 5 dólares o te puedes sumar como miembro oficial del canal que eso te cuesta desde 20 pechitos 49 pechitos 200 pechitos bueno tú ya decides cuánto quieres aportar pero todos 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 aparecen en esta parte al final de los videos en este segmento de los miembros del canal aparte tienes videos exclusivos tienes insignias tienes emoticos entras en rifas de regalo de códigos y también de los en vivos que caigan algún día que son más o menos como a las 11 a las 13 de la noche viernes a las 12 de la noche y los domingos como 8 o 9 de la noche este ahí platicamos de todo lo que va saliendo de películas de chismes de noticias preguntas y respuestas de todo un poco se pone interesante y que hayan algún día comentar por allí cotorrearle un poco a veces hay regalitos también se pone interesante así que este que hayan algún día de estos a los en vivos y bueno si tú quieres ayudar también al canal y no tienes ni un peso no se preocupen está la opción que no les cuesta nada ven el video completo se ayuda mucho dale like ayuda a compartirlo no lo descarguen ilegal venlo en youtube porque este canal existe gracias a las vistas y a los comerciales que te aparecen esos comerciales molestos que salen es lo que nos ayuda es lo que nos ayuda a existir así que gracias por ver el contenido en youtube es la mejor opción posible gracias y bueno muchachos les agradezco al saber pago en infinity gracias y a vcshm por ser los miembros ultra instinto de este mes gracias a los dos y gracias a todos los demás definitivamente y bueno muchachos ahora que si termina el videito me gustaría saber su opinión de este chingo sin muchisme cuéntenme todo y bueno ya nos vemos hasta la próxima entrega chau 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 chau